Ahorita nos vemos en la cancha virtual. Es que, bueno, ya saben que le ibas a la médica, que eres tambulero, pero... No, me encanta. Me gusta hacer paint, me gusta... Así como tú ahorita los giros y todo eso... ¿Has jugado a Fórmula 1? Sí, claro. Pero siempre... Es pesado, ¿qué? No, le va a tirar, le va a tirar. ¿Qué es eso? ¡Golazo! ¡Golazo! Como que empiezo a sentir los nervios de que... ¡No, güey! Bien, eh. Y respetos. La verdad, sí, es el que es vaguito. Me da gusto porque sí tienes varios conceptos muy buenos. ¡Golazo! ¡Golazo!